Hola que tal amigos, soy Jaime de TrainingLatino.net y en este momento me encuentro con Cesar Ronski un saludo para mi amigo A por todas, apunto, recién terminando de grabar el super podcast para que lo vayan a escuchar muy pronto con el buen Jaime Merino, TrainingLatino.net y vamos a por todas